Presidente, había expuesto hace unos minutos un pedido, una petición, que le había puesto a consideración del voto de los integrantes de la comisión a efectos de poder invitar a la presidenta del Consejo de Ministros para que pueda participar este viernes en la instalación de la mesa de trabajo que se va a realizar en Aquia, de la región Ancash. Para nosotros es importante garantizar la presencia de la Premier, puesto que a la población le urge iniciar ya esta mesa de diálogo. Y hasta donde sabemos, pues, hasta la fecha se han mandado solamente a un equipo técnico y la exigencia de la población para que cese, pues, estos conflictos y todo el reclamo que ellos están realizando es la presencia de la Premier. Entonces, efectos de que esto no se genere, pues, en un problema mayor que tenga que también traducirse en una paralización nuevamente de las operaciones de las mineras, solicito poner a consideración de los miembros de la comisión para que se apruebe la visita o se solicita la visita de la Premier al distrito de Aquia de la región Ancash, por favor. Ok, señorita congresista. Secretario técnico, por favor, quisiéramos ver el tema de la congresista Camones. Sí, señor presidente, se va a consultar la votación del pedido de la congresista Leica Camones para solicitar a la presidenta del Consejo de Ministros que asista a la ciudad de Aquia a la mesa de diálogo sobre el problema de Antamina. Señor presidente, el resultado de la votación es 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Señor secretario técnico, Salvana Gavíez, a favor, por favor. Por voto al congresista Salvana, 15 votos a favor, señor presidente. Ok, ok. Muchísimas gracias. Gracias.